Viene de costado López, 2 y 2, Filia suspira por ser remolcado en la intermedia. Pelota al plato, batazo el de Balbino, pelota de gira al central. Va a haber jugado en el Pentágono, tiro, corredor, tiro. Safe and home, otra vez. Balbino fue el mayor. A la hora sexy. Responde con imparable al jardín del medio. Y los acereros toman delantera, Pablo, 4 por 3 el score. La vemos de nuevo. Está encendido Balbino fue el mayor. Qué clase de serie le está dando a la furia. El tirazo de Allen Córdoba.